... Son las 9 y media de la noche, tiempo para la información del tiempo. Xavi Fonseca, buenas noches. Muy buenas noches Gladys, hoy después del paso del frente que atravesó Galicia la pasada madrugada... ...que nos dejó una noche pasada por agua con acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado... ...hemos tenido hoy un día de chubascos. Eso sí, esta profunda borrasca que estamos viendo, que está situada sobre el Atlántico Norte... ...no podemos ver el centro de la borrasca por culpa del printer... ...pero cuya presión mínima central está por debajo de los 940 milibares... ...una presión comparable a la de un huracán, todo el día nos ha estado dejando un intenso mar de fondo. Vamos a verlo. Esa profunda borrasca, como decimos, ha generado un intenso mar de viento... ...y también, como decimos, un intenso mar de fondo que ha estado llegando durante toda la jornada hasta las costas gallegas. Ha estado activado durante todo el día un aviso de color naranja. Las olas han superado fácilmente los 6 metros de altura... ...y ojo, porque mañana seguirá activo ese aviso de color naranja en toda la costa... ...por olas que podrían alcanzar o superar los 6 metros de altura... ...como consecuencia de esa pedazo de borrasca que se mantiene en el Atlántico Norte. Aún así, hoy el día, al margen de los chubascos y del viento de componente norte... ...que ha estado soplando por momentos con cierta intensidad, como están viendo... ...hoy el día ha sido un poco más tranquilo. Sí, igual que está así, igual que se pone malo. Aquí tenemos de todo en cualquier momento. Mejor, mire, hasta las horas mejor, pero sin echar las campanas a vuelo, ¿eh? ¿Qué parece que viene más? El día de hoy está muy agradable, ¿no? La verdad es que no hay nada que pedirle. Bueno, pues en el mapa de los Ovalas podemos ver esa profunda borrasca, esa ciclogénesis explosiva... ...como decimos, con una presión mínima central por debajo de los 940 milibares... ...pero fíjese, aquí en Galicia estamos ahora momentáneamente en una zona de altas presiones... ...así que mañana miércoles, hacía ya bastantes días que no ocurría, pero va a ocurrir... ...la lluvia se despide de Galicia. Mañana tenemos por delante un día sin precipitaciones. Según así, comenzaremos la jornada con nubes de tipo bajo y, sobre todo, con nieblas matinales... ...que podrían ser localmente persistentes en zonas del interior de la comunidad. Pero mañana por la tarde, fíjense, en este mapa del tiempo, el cielo va a estar mucho más despejado... ...en las cuatro provincias gallegas. Únicamente veremos esas nubes de tipo alto, que no molestan demasiado... ...no impiden el paso normal de los rayos del sol. Eso sí, con esta nueva configuración sin lluvia y con el cielo despejado, especialmente por la noche... ...las temperaturas caen en picado. Especialmente las mínimas que podrían llegar a valores cercanos a los 0 grados... ...e incluso valores negativos. Así que también regresan las heladas, especialmente a las zonas del interior. Mañana las máximas se quedan sin cambios importantes. Aún así, como están viendo, el viento mañana... ...a pesar de que tenemos altas presiones, va a soplar de componente sur. Eso permitirá que la sensación térmica... ...pues por momentos, especialmente durante las horas centrales del día, sea bastante agradable. ¿Cuántas veces les habremos dicho que los anticiclones giran a favor de las agujas del reloj... ...y las borrascas en contra de las agujas del reloj? Hoy en Historias del Tiempo explicamos por qué. El efecto Coriolis. Uno de los movimientos de la Tierra es el de rotación. Nuestro planeta gira del oeste hacia el este. Esto produce que ningún objeto pueda tomar nunca una dirección rectilínea... ...debido a la conocida como fuerza de Coriolis. Pero ojo, es un efecto poco intenso y, por tanto, hay que desmitificar algunas creencias. Pensamos, a veces, dos desagües en las casas que, si en el hemisferio norte van a dereita... ...en el hemisferio sur irían a izquierda. Esto no es así porque necesitaríamos... ...que las bañeras fosen realmente gigantescas. Sin embargo, el efecto Coriolis, descrito por el científico francés Gustave Coriolis en 1836... ...sí tiene consecuencias importantes en la atmósfera. El aire está siempre en movimiento, tratando de equilibrar las diferencias de presión... ...desplazándose siempre de las zonas de alta a baja presión. Lo que pasa es que nunca consigue ir directamente porque aterra por deba y eso está se moviendo. En el hemisferio norte, el aire se desplaza hacia la derecha, tomando una componente este... ...si proviene del norte y una componente oeste si procede del sur. Esto explica también el movimiento en contra de las agujas del reloj de las borrascas y a favor de los anticiclones. En las borrascas, lo que intentamos es alcanzar el centro, digamos que el movimiento sería así... ...como se va desviando cara derecha, se falla el movimiento en contra de las agujas del reloj... ...en los anticiclones, el revés, el aire pesa más en el centro y tende a salir hacia fuera. Sin embargo, en el hemisferio sur ocurre justo al contrario. Los anticiclones se mueven en contra de las agujas del reloj y las borrascas a favor. Claro, el hemisferio sur pasa al contrario porque ahí se tende a desviar cara a izquierda... ...y entonces los movimientos siempre van a ser justamente, sería como aparte especular... ...como si pusiésemos un espello lo que está pasando en el hemisferio norte. La fuerza de Coriolis es bastante beneficiosa para Galicia. Por ejemplo, debido al movimiento de las borrascas, en invierno tenemos lluvia... ...pero no temperaturas muy bajas. Si eran encontradas agujas del reloj, casi siempre nos van a afectar los ventos del suroeste. Foran ventos que, de efeito, votábamos bastante de menos climatológicamente este inverno... ...porque apenas apareceran. Y, sin embargo, a costa leste dos Estados Unidos coincidelle justamente o revés. Esas borrascas a eles deixanlle ventos predominantemente do nordeste. Y eso explica en parte a gran diferencia, no solamente a corriente do Golfo, que moita xente pensa... ...sino además esos ventos predominantes que a nos afectan do suroeste e a eles do nordeste. Con los anticiclones sucede al revés. Los vientos de componente norte dejan condiciones secas en Galicia y, sin embargo, en la costa este de Estados Unidos... ...lo hacen de componente sur, que desplazan el aire húmedo desde el Golfo de México. Por eso, por ejemplo, en Nueva York, llueve casi lo mismo en invierno que en verano. Nos lo contaba Ana Xavi y lo hemos notado. Hoy ha sido un día más tranquilo y mañana también se prevé una jornada de transición. Días que están empleando en numerosos puntos de Galicia para reparar daños y, sobre todo, para contabilizar pérdidas. En ese punto están en numerosas explotaciones ganaderas, ordeñadoras, máquinas automatizadas, climatización. Los daños se cuentan por miles. Es el caso de esa granja avícola, de esta granja avícola, donde se encuentra nuestra compañera Paloma Ferro. Rafael es uno de los afectados por las pérdidas económicas provocadas por el corte de suministro debido al temporal. Estamos en su granja, en Teo, una granja dedicada a la Galiña de Moss. Y una de sus actividades es la recría, es la que se ha visto afectada por ese corte de suministro porque las incubadoras, Rafael, dejaron de funcionar. Efectivamente. Desde el viernes, que hubo el corte de luz, estuve sin electricidad hasta el domingo por la mañana. Unas 30 horas, calculé yo, y para las incubadoras la verdad es que es mucho tiempo y todos los huevos quedaron inservibles totalmente. ¿De cuántos huevos estamos hablando? Aproximadamente unos 300 que tenía en dos incubadoras, 50 huevos que tenía ya en la nacedora, que me nacían el domingo, esos ya no nació ninguno, y después 300 huevos más que son los que me nacerían en las próximas semanas. Me comentaba, Rafael, que es difícil establecer un balance de pérdidas económicas porque además de estos huevos, que estaban a punto de completar su ciclo de incubación, claro, tú has tenido que esperar ahora para empezar otro ciclo de incubación, otras tres semanas más. Claro, efectivamente, las pérdidas es complicado. Realmente son tres semanas de pérdidas, que digamos que eran los huevos que tenía yo, que incubo cada semana con una bandeja en la incubadora. Entonces, son las tres últimas semanas de producción, las pérdidas económicas que me supone no tener esos animales para vender y el retraso ahora con todos los clientes. Valorar las pérdidas es muy difícil porque estamos hablando de un producto que se puede vender desde un euro el primer día o tres euros un pollito o sesenta euros un gallo adulto. Entonces, una valoración es difícil para estos casos. ¿Tú no tenías seguro porque esta es una explotación pequeña y porque nunca contaste con que podías llegar a estar más de tres horas sin ningún tipo de luz? Claro, no, efectivamente, no tenía contratado ningún seguro porque realmente son muy pocas las pérdidas que tengo por agentes externos. O sea, nunca tuve ningún problema. Cortes de luz, nada. Habitualmente puedes tener un día al año una hora o media hora, pero tampoco es muy frecuente y de treinta horas no guardo ningún recuerdo de un corte tan largo. ¿Te has planteado reclamar a Fenosa? Sí, ya he hecho una reclamación en gas natural Fenosa distribución y ahora plantearé otra por la producción, por la pérdida en producción, porque realmente en incubadoras o en material no tuve ningún inconveniente, pero sí en la producción, claro. Yo no sé, Rafael, si tú crees que esto se podría haber evitado, porque a Fenosa le han llovido críticas, hay incluso algunos sindicatos como Unión Agraria que han centrado el foco en el desprecio que hay hacia el rural, en que las infraestructuras a lo mejor están menos cuidadas en el rural. ¿Tú opinas que esto se podría haber evitado? A ver, evitado no se puede evitar, son causas naturales y es muy difícil evitarlo, pero sí que se puede prever y sí que se puede trabajar para que en un futuro tenga menos repercusión. Por ejemplo, favoreciendo autoconsumo eléctrico. Un autoconsumo eléctrico con energías renovables como la solar, por ejemplo, se evitarían miles de casos de cortes de luz por todo Galicia, simplemente favoreciendo un poco el autoconsumo con políticas que ayuden a los usuarios a poder tener su propia electricidad. Pues muchísimas gracias, Rafael. Mucha suerte retomando la producción. Y bueno, según Fenosa, los cortes de electricidad están solucionados para todos los usuarios desde ayer a las 10 de la noche, pero lo cierto es que hay todavía equipos trabajando en resolver algunas incidencias que también, según Fenosa, se producen solo en los servicios de baja tensión, porque la media tensión está ya completamente normalizada. La verdad es que hay algunas zonas de Touro, de Guntino, de Navia, de Suarna, que todavía han permanecido hoy sin luz. Se teñen cativos na casa, seguro que elles vai a soar esta escena, e si non os ten os cercanos tamén, porque hai só un mes, chegaba esa macha dos reis magos a casa. E si un presta atención, en moitas ocasiones sucede un fenómeno moi particular. Non me dirán que moitas veces, especialmente, os xoguetes das nenas son de cor rosa. Pois, máis alado que isto poda ser un detalle sin importancia, sí que é certo que na sociedade hai estereotipos, e moitos educadores traballando en desfacer esa desigualdade que hai xa den de oberse entre os que van a ser os homens e as mulleres do futuro. Por qué elas teñen que ser princesas, e por qué les teñen que ser fortes e investigadores. Pois, con este objetivo, contado de unha forma moi xeral, nace esta publicación, xa ben, máis alá do azul e do rosa, firma unha experta, educadora e comunicadora, amiga desta casa, Ana Torres Jack. Ana, que tal, moi boas noites. Hola, moi boas noites, Gladys. Podese contar, de forma sinxela, como xurde na túa dilatada experiencia nestes ámbitos, dicir, vou traballar en concreto neste tipo de desigualdade, na gran desigualdade, digamos. Pois, a verdade é que empezou todo un pouco por casualidade. O ano pasado, na voz da escola, de colaboro neste suplemento educativo que sai todos os mércores, le vou colaborando, pois, 20 anos. Todos os mércores. Esta casa. Exacto. Escribo, pois, artigos relacionados con temas de orientación educativa dirigidos a paisenais. E o ano pasado, no mes de novembro, adiquei o mes a falar da prevención das condutas machistas, sobre todo en adolescentes, porque estamos vendo un repunte moi preocupante, non? Entón, nun deses artigos, que estaba dirigido, además, a control, a través das novas tecnologías, do WhatsApp, etc., das mozas, non? Que é un fenómeno moi típico, pois, recibi unha chamada de Francisco Castro, o escritor e actual director da Editorial Galaxia. Galaxia, sí. Sí, díxome que lle encantara o artigo e se me animaba a escribir un libro. E así foi. En un ano, o libro estaba na rúa e, a verdade, estamos moi contentos coa collida. Podemos dicir, Ana, que estamos ante un manual. Para quen vai dirixido? Vai para pais con fillos nunha sede de sen concreto ou ten un panorama máis xerai? A ver, eu o defino como manual porque realmente é algo moi práctico, moi práctico. Parten todos os capítulos dun exemplo real da vida real que pode ser os nosos fillos, os nosos veciños ou alumnos e logo tento desarrollar un pouquinho o tema e dar unhas claves prácticas que calquera pai ou nai poda leválo á práctica. Entón, está dirixido especialmente a xente que quere ser pai ou nai porque xa sabes que en educación canto antes empeces, mellores resultados obterás. E senón, pois a pais e nais con fillos pequenos ou adolescentes, non? Os que tamén hai que argumentar unha serie de conceitos importantes en relación con machismo. Dis de forma insistente en moitas entrevistas que concedetes nas últimas semanas que moitas veces os pais se preocupan moitísimo pola alimentación, por exemplo, moi importante, pero non tanto por diferencias que por ese azul e rosa por decirlo dunha forma sinxela que xa comeza de, non sei se dicir o berzo onde que os nosos cativos son moi, moi cativos. Non, non, dentro o berzo empeza a diferenciación o de azul e da rosa é un exemplo, digamos que unha representación desa dicotomía falsa que facemos entre os homens e as mulleres entre os nenos e as nenas, non? Empeñámonos en facer diferencias, non? E adxudicar a un sexo, pois, o tema da fortaleza, da valentía, son aventureiros. Intelixentes. Si, moi intelixentes e moi creativos e moi tal. E as nenas sempre estamos empeñadas en que son delicadas, en que son sensibles, en que son bonitas, en que son preciosas. Entón, realmente, o que hai que hacer é ese esforzo. O exemplo da alimentación, ven, porque eu creo que as veces non é tan doado de ver con o tema do sexismo, pero se nos queremos ensinar aos nosos fillos a que coman ben, tenemos que dar bo exemplo, non? Non podemos decir come as verduras, come as legumes, e non nos dedicamos a comer hamburguesas, non? Eso non pode ser. Entón, o primeiro paso, igual con o tema do sexismo, do machismo, é dar exemplo. Como nos relacionamos na casa, non? Entre o meu marido, entre a miña muller e eu, non? Que exemplo estamos dando? E como estamos transmitindo estes valores aos nosos fillos, non? Entón, por eso, fago a comparativa coa comida, claro. Cade, pouco vale chamar de atención a un cativo cando di eso, que pasa moitas veces, que di, as nenas o serven para limpar, cando, non digo que vexa exactamente esa escena reflexada no seu fogar, pero igual un pouquinho, sí. Esa frase que dixe, e che esti, é máis difícil escoitala hoxendía, non? Eso de que as nenas, eso non se escoita. É un machismo máis sutil. Vese máis nas relacións logo na adolescencia, en actitudes, porque en realidade a igualdade, a igualdade formalmente existe, non? Entón, ese tipo de frases, por exemplo, nun colexo non se admiten, non? Non son en as casas, creo que en calquera casa que diga eso o teu fillo non o debes admitir, non? Son máis sutis, máis difíciles de detectar, por tanto, hai que estar máis alertas. E dirán moitos pais, como loitamos, Ana, contra os elementos? Cando, moitas veces, o que chega pola publicidade, polos xoguetes, pois, é, das pequenas princesas, incluso na súa convivencia relacionada con o mundo de deporte, que difícil, hai deportes pra nenos, outros pra nenas. Claro, loitamos contra todo iso mantenéndonos firmes, non tomando a broma ou tampouco tirando a toa ella e dicindo, uau, que imos facer, non? Se total, a publicidade é máis forte, a influenzados amigos e todo. Non, está demostrado que na casa, no núcleo familiar, é donde transmitimos os primeiros valores, as actitudes, a forma de relacionarse cos demais, a forma de comunicarse. Entón, todo iso, temos que ter moito cuidado, ser moi cuidadoso se pensar, estou transmitindo estereotipos, estou, de alguna maneira, sendo insusta, educando a este fillo ou a esta filla. Entón, por un lado, hai que propoñárselo. E, por outro, creo que é moi importante fomentar o sentido crítico. En nos mesmos, para empezar, e logo, en nosos fillos, que non se o traguen todo, o que ven nos anuncios, nos videosogos, nas películas, cheos de mitos románticos, de estereotipos, de mulleres fermosas, delgadas e como oito peito, e homens moi musculados, non hai un modelo de masculinidade e feminidade, e, sobre todo, cos anuncios. É, dicir, ti realmente, o que estás vendo, daste conta que son unha imaxe, un montaxe. Ao mellor, ti estás vendo un anuncio, dunha modelo impresionante, e para facer o anuncio, pois, colleron tres modelos. Unha que ten unhas manos perfectas, outra que ten unha cara moi dulce, e outra que ten un corpo de death, non? Claro, que ten que ver tamén, como dixías, co físico, como deben ser as mulleres, verdade? O que supón moitas veces, máis alá da nenéz. O que supón moitas veces, que é máis triste, é acortar a nenéz, acortar a infancia, sobre todo, no caso das nenas, o que se está a facer agora, é hipersexualizando a infancia. Ti podes ir a calquera centro comercial, na Coruña mesmo, ou en calquera cidade ou pobo, é moi doado encontrar eses corredores rosas, non só cheos de xoguete, senón cheos de avalorios e de complementos para que as nenas estean guapas, non? Pero desde os primeiros anos, incluídos, pois, por exemplo, zapatiños de taco, minisallas, susetadores con recheo, todo iso é realmente unha hipersexualización de la infancia que está presudicando enormemente as nosas nenas, non? Creo que iso non debemos permitilo. Un dos dos consellos, decías, despertar o espírito crítico, ao longo deste libro, insistes moito en que se fagan cousas cos nosos cativos, imos recoller a cociña, imos tirar os cueiros, e tal, cousas habituais que teñen que facer homens e mulleres, non? Por suposto, pero iso é a repartición das tarefas domésticas, non? Porque a corresponsabilidade de todos os membros da familia empeza dende un principio, non? Ao principio do libro tamén comento iso de que en realidad hai unha igualdade legal entre homens e mulleres en España e na práctica que pasa? Que as mulleres non só cobramos un 24% menos ao co mesmo traballo, que iso é unha cosa increíble que está ocurriendo neste século, senón que traballamos na casa ainda estando fora e con o noso traballo unha media de dúas horas máis que as parellas, non? Que os homens. E iso non é xusto en absoluto primero porque nos obriga a renunciar ao noso tempo libre ao noso descanso ao noso tempo de lecer iso non pode ser, non? Entón, dende pequeniños por suposto nenos, nenas todos na casa temos que repartir as tarefas e saberán que así seremos todos máis felices estaremos máis contentos, non? Ti crees que os adultos teñamos en moitas ocasións normalizada non só a palabra sino situacións micromachistas de chega aos cativos? Por suposto por eso te dixi antes que o que temos que ser son críticos con nos mesmos, non? Ás veces se escapas en os expresións que son absolutamente machistas, non? Por exemplo eso de outro día estaba falando con unhas amigas e decía bueno, non me podo queixar porque o meu home axúdame moitísimo na casa pero como que non te podes queixar? Queixate muller o 50% é o que tens que ter unha repartición de tarefas ao 50% ti tamén traballas fora él tamén traballas fora claro, non hai que axudar a muller hai que repartir ao 50% Pois Ana seguiremos falando disto porque ten moitísimas voltas pero xa o teñen á súa disposición para mercalo esta guía e máis alodo azul e do rosa que asina como ven teno clarísimo Ana Torres Jack Ana, un placer amiga desta casa a terte aquí oxe boas noites Imos seguir porque o entroído está quentando motores e hai unha comarca onde xa se puxeron en pé de guerra Imos decir os generais do Ulla poñen os traxes e collen as espadas para comenzar a súa particular Imos decir guerra dialéctica por oito concellos da comarca un entroído rural que se remonta a mediados do século da Zanove No se enfrenten mellor unanse a ellos llegan os generais da Ulla preparados para a invasión Orixe sabes que está baseada no século da Zanove se vean carlistas se vean guerra de independencia pero bueno supón un pouco de todo un entroído secular que desde el sábado llevará sus batallas a la comarca da Ulla O que facemos ali para dar as vivas imos os gallegos que levamos a bandera gallega contra os españoles como se fora unha invasión Batalla dialéctica realmente Si batallas disputas e depois contas problemas que hai na vida Al mundo lideraremos e al terrorismo venceremos Yo represento a Europa e constato Iaquí que en súa actitud vi Se metemos nos cos políticos cos que non son políticos Non se fa excepción esas cousas non se escatima Se tanto sea alcalde como ministro como o que sea se fixo algo rei, bárbaro rei aquí van todos Vais de cair É o momento de dicir cousas de que a xente nun tempo que parecería mal estamos no antroido Ui, pois este tránsito que levo encima conforme tal aquí se cadrai cerca de 4.000 euros Fajín Chaqueta Bandeira É a bueno, indumentaria típica do xeneral do xe. XIX É despois o tricornio que bueno as plumas son de de pavo real é un poco moi vistoso Non pesa Pasa que este todo o día non andamos con ele É Calabariar do cuello en roto Aquí non pesa moito adentro tampouco pero en riba do cabalo Con vento Con aire non é que pesa pero leva a xa cabeza É unha por decir é unha pasión hai que vivirlo Pois anímense a vivirlo ellos batallarán hasta el 5 de marzo Condenados al éxito é o eslogan de InCitus unha iniciativa privada que busca os proxectos de hostelería máis novedosos En esta segunda edición el ganador ha sido la taberna coruñesa para hacer Moncho Vargo tiene la idea clarísima un local de cocina canalla y viajera con productos de primera calidad e apostando por la fusión en los fogones É el fruto de su experiencia de su aprendizaje en diferentes países del mundo Sólo falta encontrar el local apropiado pero InCitus este grupo de empresarios y profesionales del sector no tiene dudas pracer tiene futuro tras el proceso de selección tres ideas llegaron a la fase final la entrega del premio ante 200 personas corrió a cargo de tres estrellas Michelin Marcos Morán Pepe Soya y Joan Crujeiras tres padrinos de lujo de la mano de InCitus que aseguran el éxito de esta iniciativa Así nos vamos mañana más que contar a partir de las 9 gracias como siempre por estar ahí Gracias por ver el video